muy buenas a todos humanos hacer bienvenidos a otro vídeo más de for honor y si señores seguimos con noticias del año 6 porque el puto hype no se va y hay muchas noticias todavía para compartir a pesar de que todavía no tenemos el warrior zen oficial el cual será el día martes 15 de marzo así que hay que estar muy atento a esa fecha vamos a hacer reacción a ese warrior zen cuando llegue ese día así que voy a estar haciendo un directito especial dentro del canal de youtube ahora bien vamos a hablar del título del vídeo sí señoras rework al shaolin y vamos a ver porque esto ya lo han revelado en lo que es el roadmap de este propio mes y es que desde el día 31 hasta el 7 de abril tendremos nuevamente el servidor de prueba donde podremos probar también el reward del conquistador esto quiere decir que aparentemente su reward no ha tenido luz verde y los posibles cambios que podría llegar a tener el shaolin dentro de su reward debido sobre todo a su dificultad para iniciar el combate son para mi punto de vista los siguientes el primero y el más evidente que yo creo que éste no creo que llegue porque se asemejaría muchísimo a muchos seres que ya lo tienen a esto es un open es bien o alguna finta con pesado para que éste también pueda abrir el combate es decir una especie de bash la verdad es que no me gustaría ver este cambio porque ya hay muchos héroes que lo tienen entonces me parecería digamos que bueno un poco copia y pega pero ya demasiado un copia y pega de mecánica por así decirlo lo que sí me gustaría ver es que tenga fintas suaves con pesados hacia ligero eso le daría una versatilidad bastante interesante y estaría bueno de que esta finta suave de pesado a ligero se puede hacer desde el neutral y otro de los cambios que sí me gustaría que tenga es que su pose aquí se pueden iniciar desde el neutral como puede ser el caso de la nobuji que entra en su postura escondida bueno me gustaría que el shaolin también pueda hacer lo mismo que tenga esa capacidad y que no necesite dar un golpe previo para entrar en la postura aquí porque la verdad es que si bien hay técnicas que son bastante seguras como dar un golpe ligero hacia atrás o un pesado hacia atrás al mismo tiempo esto corresponde alejarse del enemigo y cuando nosotros hacemos esto el enemigo lo único que va a hacer es quedarse lejos y no arriesgarse o ir con algo bastante safe que podría ser un bash donde claramente el shaolin tiene muy poco tiempo para reaccionar o también poco que hacer así que esos son los cambios que a mí me gustaría ver vamos a ver con qué nos sorprenden porque realmente esto es increíble gente que el shaolin haya llegado al test server después de tanto tiempo pero vemos que se van caminando y vemos que vamos teniendo muchísimas buenas noticias dentro del año 6 que por cierto faltan más vídeos por salir de cosas que ya se saben del año 6 pero que todavía no se han oficializado voy a seguir subiendo contenido así que estén atentos gracias por mirar eso pero sus comentarios y nos vemos en el campo de batalla